Yo voy a llevar al niño dos zapaticos azules, yo le llevo camisitas llenas de fracas y dulces, yo le llevo mi canción para dormirme en la cuna y siempre le traigo pedacitos de luna. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Rayas al niño en el portal. Vamos ya, vamos ya que vaya a ser niño en el portal. Yo voy a llevarle al niño dos florecitas rosadas, yo le llevo un casolejo con sus anitas plateadas. Yo me llevo a mi nación, al atornirme en la cuna, y si a pie le traigo un pedacito de luna. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Vamos ya.